Casi todas las empresas empiezan a demandar perfiles digitales de esta edad. Pero no hay nadie formando en digital a gente de entre 20 y 25 años. Es verdad que me hubiese gustado muchísimo meterme en el mundo digital justo después de haber terminado la carrera. Hay masterclass de casi todas las disciplinas digitales que tocan a negocio. Hay talleres de casi todas las plataformas que tocan temas prácticos digitales. Gracias a la escuela tuve la oportunidad de aprender de herramientas como Google Analytics, Tableau, herramientas que dan un sentido al negocio, dan un sentido a toda esa explotación de todos los datos que acumula una empresa actualmente. Hay visitas a empresas como Google, como Amazon, como Salesforce para que también tenga contacto con responsables de esas empresas y entienda un poco la dinámica de trabajo. Y sobre todo hay una cuarta parte fundamental que son soft skills. Y es que ayudamos a desarrollar liderazgo, a desarrollar skills que le pueden ayudar en estas nuevas profesiones. Estamos colaborando con algunos partners, Accenture, Melia, para que bequen a parte o al total de los alumnos. Con lo cual empleabilidad asegurada, ayuda económica asegurada y sobre todo empezamos a mover la rueda desde el día uno. Y es que la gente esté estudiando y trabajando en alguna de las empresas que representan skills digitales y posiciones digitales. Sabes al mercado con una visión de lo que es la transformación digital técnica y unas actitudes digitales y de capacidad de cambio y de interrupción y de liderazgo que son muy importantes. ¡Gracias!